El Grupo de Ahora Un día fui de visita, hasta que Muño Rivera Un día fui de visita, hasta que Muño Rivera Y me encontré una cartera, de mujer lo más bonito Y a ver la bullaíta, y cuando cuarto muño, besito sea un dolor Vaya un taxi, sí señor, con el ojo como un lince Y cuando llegué a la quince, a ver para que calor Vaya, está vacía la cartera Fabián No tenía ni uno polla, la Diamanta Sao Voy a mi gente, y le tengo otra sorpresa Que sí Y quién será Vamos a ver entonces Es un recorrido ahí Te desespera, tu poco amanecer Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho Te le debo a Dios, te pago este precio Yo quiero saber, cuánto debo yo Hay mujeres, que mata de amor, que hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres, que mata de amor, que hay mujeres, hay sin corazón Sígueme cantando, maestro, que yo me puse a gritar Lágrimas de sangre, derramo por ella, y de qué malida, todo este dolor Porque ellas no saben decirme te quiero Pobre del que ama, sin tener dinero, pobre del que ama, sin tener dinero Hay mujeres, que mata de amor, que hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres, que mata de amor, que hay mujeres, hay sin corazón Sígueme cantando, maestro, sígueme cantando Cuando estás conmigo llenociendo la gloria Que te enamoraba, que tú fuiste ayer Te faltan cariño, te falta de luna, te falta dulzura en el corazón Que si esto sí hace, ya no quiero tu amor Que si esto sí hace, ya no quiero tu amor Hay mujeres, que mata de amor, que hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres, que mata de amor, que hay mujeres, hay sin corazón ¡Gracias! Habluya, ya no quiero tu amor, que hay mujeres, hay mujeres, hay nen de qué